Con sentimiento Esto se llama Vivir sin ti Banda chilenita original del grupo Huyo de tierra mi Sabadele Esto es vivir sin ti Sin embargo la vida sigue contigo o sin ti Vivir sin ti es como morir en vida Es verdaderamente no vivir Música 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 Vivir sin tres es como morir en vida, es verdaderamente no vivir Pequitita ¡Gracias!